No se celebrará a Tosantos, era de esperar. La situación de pandemia no lo permite. Las relaciones humanas y de transición que se realizan en este tipo de mercadillos tradicionales son sustanciales y no pueden modificarse. Este anuncio emana de la Comisión de Seguimiento COVID-19 celebrada hoy en el Ayuntamiento. Allí, reunidos todos, el alcalde de Tarifa ha anunciado que se levantará el último bando municipal publicado con medidas restrictivas por la pandemia, el que está en vigor hasta el día 7 de octubre, el próximo miércoles. Ello supondrá que los servicios municipales desarrollados normalmente en instalaciones públicas serán retomados, pero, ojo, progresivamente y bajo nuevas medidas. El modus operandi del Ayuntamiento será otro a partir de ahora. Habrá exámenes y evaluaciones constantes de los lugares municipales y de sus servicios. Una valoración que deberá garantizar la salud de los usuarios. El Ayuntamiento deberá realizar una desinfección constante de las localizaciones, así como reasegurar el aforo mínimo del sitio. De no poderse cumplir con estas premisas, este servicio municipal no podrá realizarse de momento. En este sentido, se ha sido muy claro esta mañana. Los buenos datos últimos sobre la pandemia, con una tasa de contagios muy inferior a la registrada hace aproximadamente un mes, no pueden arriesgarse. El Gobierno está dispuesto a reiniciar la actividad lentamente, dando prioridad a los servicios terapéuticos e informando puntualmente de aquellos lugares que irán readaptándose a partir de ahora.